La Universidad Politécnica Internacional 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 Hay un grupo de lectura, pero ellos leen en braille, es un lenguaje, ellos leen también a sus hijos que son viejos y aprenden y se desarrollan en las distintas actividades. Y cuando vamos a la universidad, los ciegos, en la misma universidad se constituyen grupos de lectores que se turnan en el centro de la lectura a los estudiantes tributos para que aprendan. Pero básicamente yo encuentro que la lectura es un motor no solamente para la educación, sino también para la creatividad. La creatividad es la que dispara la innovación. Estamos en un mundo donde lo único constante es el cambio. Todo el tiempo hay cambio y para adaptarse a los cambios hay que reinventarse, hay que crear instrumentos, herramientas para poder acomodar estos cambios. Y una forma de desarrollar la creatividad es dándole un empacarazo, un empujón, un desarrollo a lo que es de imaginación. Cuando leemos un libro, lo que estamos leyendo, nosotros lo imaginamos. No es lo mismo ver televisión que nos lo dan todos. Nos dan colores, nos dan diálogos, pero con la lectura, como no tenemos ninguna ayuda. De dibujos, animados, sin ningún problema, nos obliga a imaginar. Y en la medida que nosotros es que no vemos la imaginación, desarrollamos la creatividad. Y entre más creativos somos, somos más innovadores. Le damos cosas nuevas. Hoy es la reunión del Círculo de Lectura y se tomó como lectura obligatoria, digamos, a mí, a los niños. Mi amigo, Rafa, no le gusta que le diga que la lectura es obligatoria. Yo pienso que sí, pero no vamos a dar la conclusión del tema. Pero, después, yo llego el libro, El Murido de la Sombra, de la autora, la escritora Romeris Satia. Romeris Satia es la escritora más vecina de Panamá. ¿Qué quiero decir con esto? Que los libros de Romeris son los que más se neguen en el país anualmente. Toda su producción lleva... ¿Cuántos libros llevo este año, Romeris? De 36.200. De 36.200 libros de este año. Y hoy, él nos va a hacer un acercamiento a la obra. Bueno, acá le voy a dar una idea de quién es Sombra. Tomás es profesor de español. Él tiene una maestría en administración de negocios, con énfasis en recursos humanos. También tiene un colegado en los leyes de superior y otro en lingüístico. Tomás nos va a comentar un poco la obra como para acercarnos a él. Y más claro, le llevamos a don Martín, a pausa. Buenas noches. Buenas noches. Espero que estén bien, igual que yo. Contento de poder compartir con ustedes algunas anotaciones acerca de la obra. Definitivamente que leer es un toso. Y si tú lees algo que te llama la atención, con mayor razón. Le comentaba yo a Romeris, que también la tuvimos hace unos 50 años, tras edad de octavo y al círculo de lectores que manejamos desde el 1998. Es un honor poder hablar de esas características de la obra. No voy a enseñar unas discusiones genéticas acerca de este tema, pero sí algunas posiciones en cuanto a la obra. Cuando uno se enfrenta a un libro, tiene dos formas de estudiarlo. Primero, por su estructura. Y luego, por su fondo. La estructura es cómo se escribió el libro, cuántas partes, partes, etc. Entonces, Romeris, nos, además de daros como una especie de toro, como un soneto del Pablo Neruda, nos introduce inmediatamente a la temática del libro. Cuando dice, si muero sobrevívenme con tanta fuerza pura, que despierde la furia del palio y del frío, del sur a sur, levanta sus ojos y deregues del sol al sol, que suena en tu boca del grado. Ya desde el inicio, te das cuenta que algo viene, algo se trata mal, algo suena. En cuanto a la estructura esté estructurada, en diez capítulos secuenciales, podríamos decir, aunque no tienen nombres, podríamos deducirlo en cada uno de los eventos que se suscitan dentro de la obra. Este mismo soneto de Pablo Neruda nos introduce a la temática en ese otro mundo oscuro, es un mundo paralelo en el que se desenvuelven las armas que todavía no han logrado su nivel de perfección. Es una temática que a veces nos asusta. Tal vez, a veces en algún sueño, alguno de ustedes ha sentido que alguien ha hablado al oído, o que intentan caminar y no pueden, o que están caminando y se están cayendo y de repente se levantan. Bueno, todo es parte de ese mundo paralelo. Algunos son más receptores de este tipo de situaciones que otros. Pero si un psicólogo lo ve, les es que a lo que está pasando. Así que vamos para la oficina que voy a ayudarte a psicoanalizarte a ver cuál es tu problema real. Hay una mezcla de todo esto. El mayor valor encontrado dentro de este texto es el valor de la amistad. El valor de la amistad que lo representa Mercedes. Bien, una vez enterada de lo que suceda con ella y asmina, acude como la sangre a la herida. Está allí. En ese caso sale ahí, a menos que tenga algún problema. Entonces, aquí aparece como la sangre. Algunas figuras que utiliza la autora comprenden desde la descripción, en algunos casos, desde la descripción física. Por ejemplo, dice blanco, con su pelo claro y ondulado, sus ojos de un negro intenso, un poder de poco común, ya que las personas blancas y de cabello claro no tienen los ojos. Alguien hace un análisis. Su sonrisa franca apreciaba la seguridad de poder confiar en él. Su rostro impecable, demostraba una expresión a Pablo. Los rasgos en su nariz y su ojo en un agonoso, profundo y vestidino, le daban una apariencia enigmática. Se le veía un buen estado físico, a pesar del permanente cansancio que había marcado arrugas alrededor de sus ojos. Pero además de ese buen estado físico, también dejaba entreverse un cansancio que tal vez estaba estimulado por el tiempo o por esas sonrisa que había sucedido, que había vivido, sobre todo por el matrimonio tormentoso que había tenido por no dedicarle tiempo a su esposa, por dedicarle tiempo al trabajo nada más, y al final la esposa lo abandonó. ¿Estamos hablando de quién? De julio. Exactamente. También la soledad es reflejada dentro de la obra. Y también seguro dice, mis inspiraciones me obligaron a desplazarme hasta donde fuera necesaria. A veces me he sentado durante varias semanas. Pensaba que ella lo soportaría porque me amaba. Pero pasó en el tiempo. Al cabo de cuatro años, como dice, que era de porcar en julio, se dio cuenta, durante una desprovocada ausencia de que estaba casada solo de nombre y que era mejor vivir solo, con la perspectiva de encontrar un nuevo mundo. ¿Ustedes se van a casar a ustedes sin que? Ni siquiera para cohabitar con la persona en la noche, ¿cierto? No sé si. ¿Para qué estar casada? Otra reflexión también dentro de la obra. Y a mí era una mujer que tenía la estatura, blanca de cabellos negros, abundantes y un pato, delgada, muy delgada para el mundo de donde matía. Pero reconocían que era lo que llaman una mujer experta. Otro de los elementos encontrados de todo aspecto es que te lleva a enfrentar la situación. Cuando dice, la boca abierta mostraba una lengua larga y atilada. Mercedes dispuesta a enfrentar el mismo que le producía a semejante monstruo. Ustedes recordarán que al principio solamente Yasmina, que era la viuda de Rani, que era la que tenía este tipo de elección y sentación. Sin embargo, cuando su amiga Mercedes la acompaña desde el primer día, empieza a percibir también la misma situación. Entonces, el psiquiatra le diría a usted, actividad colectiva de luz. Uno llegó al otro, y al otro, y al otro, y no hay manera. O sea, vamos a sacar de esa altura. El parapsicólogo le dice, vamos a estudiar de dónde viene, cree, tiene otra formación, la niña le dice médico, pero ya que le dice, yo no soy médico, no soy médico, porque terminó la reflexión. también hay consejo que ha pasado por momentos de mucha tensión, que algunas personas se crean en su estado, van a ver a través de la evolución. ¿Cuántas veces usted ha sucedido que han tenido un incidente y en la noche sueñan con eso? Porque porque está en su circuncisión, ya ha quedado allí, y en la noche entonces él se libera y lo hace a poder ver haciendo sus estudios desde el día. El parapsicólogo tiene la autenticación. Queda sensiva la influencia psíquica, como lo definió el individuo es la única realidad, significa que todo lo demás es respetado a la interpretación subjetiva, o sea, es el subconsciente que tiene cada uno de nosotros que trabaja aunque nosotros, como dice la misma palabra, no es el inconsciente de eso. Hay una técnica en publicidad que trabaja en el subconsciente de las personas y es pasar en una enfatia que están dando una propaganda normal pero acá en ella están pasando situaciones rápidas. Tu subconsciente en la calle, tu subconsciencia no la ve, pero en la noche tú la recuerdas. O cuando vas a la tienda tu subconsciente la revives y por eso que te lo decían que ustedes compran todo algo que no habían pensado en los espacios. Eso hace una propaganda. También la solidaridad está cruzada en la unión que emana de la vicisitud. Yamin no contestó pero movió la cabeza y señaló aceptación. Su rojo dejaba una profunda tristeza en el ser el mismo asustismo y asustó a mí. El sufrimiento de la mujer era similar, la carencia, la misma. Una loca idea le puso por la cabeza. Si Yaminas se enamorara de Julio se ha empezado. por otra parte a Julio le sería fácil la mano ya que era una mujer natural. Si Yaminas supiera lo que estaba pensando la lo crearía. Pero ya se acercó a Julio pidiéndole que la llevara a cenar a un lugar de ese sitio. después cuando fue la meta bajito ahí se acuerda a la cenar. Hay una deficiencia psicológica también dentro de la obra a la fe de otra. Yaminas percibía silencio. Ella no podía la olvidarla. Julio tenía una profundidad afectiva de contraste solar y umbrío simple y complejo accesible y distante. Al mismo tiempo era un hombre abierto cuya presencia traducía a un carácter estoico. También hay explicaciones que nos permiten ir entendiendo algunas de las situaciones que se dan dentro del texto. Julio explicó algo que las premoniciones y la intención son producto de la condición que se establece entre la expediencia, el sentido común y la sabiduría fundada. La mayoría de la mente suele desentimar la gran cantidad de información que aprende durante toda la vida, pero la mente humana es capaz de relacionar esa información. Es en cuanto a lo que estaba sucediendo, hay en fin a vivir una explicación de tipo psicológica que estaba tratando darles un común de la presión. Encontramos otra descripción. Luego de una pausa prolongada, la primera vista se notaba que el pueblo era un caso extremado de desalencia. El ruido de la caída de agua se fue intensificando hasta que apareció la profunda larganza del río sobre la que se extendía un puente que desembocaba en una amplia plaza. Al atravesar el puente miré a uno y otro lado y observé las márgenes unas cuantas casas cubiertas de maleza, al igual que la parte baja del camino. A lo lejos, debajo del puente, el agua era lontana. A mi derecha, en mi arriba, se apreciaban dos poderosas saltos de agua y otros ríos abajo, a la izquierda. Desde el puente el río del ensorbecedor, luego di la vuelta a una plaza pasiosa, al otro lado del río, y me estacioné a la derecha, delante de un carcerón alto, pintado de blanco y coronado por una cúpula, sobre la puerta un herrero medio borrado. Hermandad, amanecer de oro, me detuve a infeccionar el sitio. Al otro lado, la plaza daba un colar perigoso tras el cual se extendía el río. en otro termo, había un tabla de efectos ríos, una farmacia, un almacén de pescado de acor mayor y al extremo no lejos del río los asesinos de la única industria del pueblo, una de milenios. También hace alusión a los objetos del misterio. Ustedes saben que generalmente dentro de la tradición del misterio de la teoría romántica, objetos como el espejo, objetos como la luna llena tienen impulsos sobre la personalidad del individuo y en ambos casos pues tenemos dentro de la obra como móviles de la acción que desemboca en toda la trama del trabajo. Anochecidas intentaré escribir el destil de cimientos que me pareció ver aquella noche bajo la luz de la luna. Si hay luna en una suponemos entonces que es una luna llena y generalmente en una llena ustedes saben lo que vieron por ejemplo esta película de los lobos ¿Alguien se acuerda del capítulo de la película? ¿No? Crepúsculo exactamente que ha tenido varias reacciones excelente hay un aquí hay por lo menos un cilíntrico y también fuerza lenta porque también está en la vela entonces estos elementos fantásticos pero reales un pego en su casa debe haber un pego y la luna que puedo ver en una luna en cualquier parte de la luna algunos la ven por seis meses otros deben haberla por seis meses también dependiendo el lugar del pego del pego son elementos mágicos que te ayudan a crear la trama de la obra por otro lado las creencias religiosas también están mostradas dentro de la obra las teorías del infierno ¿qué pasa con la mamá? ¿qué pasa con la madre? ¿cómo lo sabe? aunque yo no se lo diga ella es Jesús ella es tú ella se da cuenta y si están y si están las miraditas antes de partir para el aloferto llegó Julio perdón la contestó con reír y se percató y se percató y se percató de que para una madre no hay secretos cuando se trata de un hijo también el desarrollo del plano personal se encuentra aquí y a mí la abrió y debajo de la foto cuando la una ancianita la visitó yo les confieso que en ese momento me vi un sobresalto yo pensé que era la bruna de los marios que iba a cobrar venganza porque ya le habían liberado a los otros y ella no había ponido a hacer su venganza o a Niki representada también allí en la viejercita les confieso miren como fue en la mente común pero esa viejercita era la abuela de Mario que había ido por encargo de Mario como ya Yasmina lo había liberado le había dicho que iba a ser feliz que la gracia de la vida que habían tenido un hijo y que iba a tener un nuevo amor la viejercita llegue y le dice que por impulsiones de Mario como él había pedido voluntarios y ella siempre le había permitido que los otros hicieran lo que ella tenía que hacer o tomaran las decisiones por ella ese es un mensaje no deje que los otros decida por ti aprenda a tomar sus propias decisiones entonces ella para redimirse le dice planta pidió ser la voluntaria de ir a hablar con Niki y darle la buena noticia la buena noticia era que detrás del cuadro donde estaba fotografía de matrimonio de él estaba el testamento de Mario y fue a ser la sorpresa que eran 400 mil dólares que Mario le había dejado que no había tenido la oportunidad de decirle porque se sustentó el problema con la secretaria que lo estaba centrañando etc y no habían logrado acceder a esa situación que fue lo que desembocó el accidente que sucede que la abuela le dice que Mario le dejaba esa herencia para que construyera la casa que siempre había querido como querían y que adicionalmente pusiera un negocio para que no trabajara para nadie hay aquí una pequeña muestra de espermurismo tú puedes ser tu compromiso pero eso a veces la gente piensa bueno necesito mucho dinero para crear un negocio imagínese que te debería que yo que te debería el creador de Snapchat y todo esto tú no tenías nada pero no multimillonario inclusivo empresarios ha tenido que segmentar su empresa porque era mucho más poderoso que el gobierno de Estados Unidos y no tenías nada con el Estado pero eso va en la decisión que cada uno no se también dice otro empresario que se ha revelado en el empleador que le está diciendo la abuela que se encarnó que se te dejaron 40 mil dólares para que construyan la casa que quiera pero además como un negocio para que sea su propio verdad hay un cierre también le comentó a Mercedes que después de tanto horror había comprendido que los escollos que se presentaban en el camino de la adversidad no eran importantes o sea no tenés problema lo importante era vencer los retos y seguir adelante recuperar la esperanza y luchar por la felicidad no es simplemente que tengo un problema que ya no es un lado sino que debo luchar y buscar la felicidad yo quiero terminar con esto pues diciéndole que Yasmina hace 39 años y se enamora toda esta acción que nosotros hemos leído transcurre en un mes prácticamente en un mes y un par de dios pero también hablando de técnicas hay una ida al pasado hay una ida presente en los sueños en las visiones que tiene Yasmina se entera de toda la historia de la familia de su marido pero a la vez también tiene un futuro con mis sores porque realmente el amor que tú está necesitado ahora al final no hay amado aunque tal vez el sentimiento no era tan fuerte como el que ahora ya se sentía por tuyo pero que queda en una pausa como se dice yo no me doy una cosa hay una segunda parte si hay una segunda parte que es apenas tengo un mes y yo no quiero que sucede que en nuestro pueblo mamá dice bueno con toda la felicidad que bien que bueno gracias no tengo una castiva imagina mira no va a pasar una y ya tiene el refuerzo si o no así que vamos a pensar que vamos a decirle a ella ¿verdad? no va a pasar una y mira ya está caliente la muerte es lo que viene por ahí popular entonces ella conociendo conservando su tradición también le pide a un hombre que ama y que no solamente un amor corporal sino espiritual como se le nota en la obra le pide que bebe un año y que si al final de ese año siguen sintiendo el amor que le dice que nos gustamos y dice no no nos casamos porque eso debe estar no se ha preguntado nada no pasamos entonces con esto yo quiero cerrar mi intervención espero que haya logrado darles a ustedes algunas perspectivas de la obra a los que le dieron tal vez hacerles algunas partes que hay dentro de la obra y quien mejor que doña por medio para que le hable sobre su obra gracias a todos buenas noches primero que nada quiero decirles cómo surge la novela yo las dos primeras novelas las planeé de ayer en adelante yo William y la llamamos hay un tema que resuena en mi corazón y yo lo tengo que escribir sobre eso estaba en la fecha del libro hay seguridad porque una vez llegaba un tanto chico y se hundió el piso como ellos tienen una seguridad al lado de los tantos de los toros que hay un niño de misa y de repente yo no siento nada de esa escritora ahora vi una novela de miedo no puedo dice claro que puede si es mi escritora favorita digo yo lo voy a intentar dice con eso me basta porque se le intenta el olor aunque esa fe de ese niño de 10 años y ese reto las novelas de miedo como llamaba son difíciles crear esa muerte acechante es difícil yo iba como pensando en el miedo y llego a mi apartamento y antes de introducir la llave escucho un murmú yo pero si yo vivo sola quien está ahí y ya fueron con mucho cuidado la fuerza y en la pared tengo un espejo la duro ardera aportada a la vida en la pared y de la fuerza es horrible para mis recamas tengo un espejo más grande y la vida el cuerpo entero para que vean lo que el miedo nos hace ver yo me arrope y aquí en cabeza digo ay Dios mío esa bruja que ha leído de mi apartamento pero después el nacional dice que aquí no hay nadie yo inmediatamente en el celular grabé el título después lo puse en la computadora el murmúo de la sombra yo me lo quiero reflejar con miedos el miedo a la muerte y el miedo a la soledad son los dos grandes miedos pero como se ven en esos miedos con la muerte y entonces yo quería poner ese ambiente de parapsicología de espiritismo y busqué dos libros que me habían recomendado el evangelio según el espiritismo al final fueron tres y el otro que no recuerdo del siglo XIX como son patrimonio de la humanidad los pagué y los leí miren cuando él viva haciendo la novela yo escuchaba pasos escuchaba poses para que ustedes vean y saben por qué sube el personaje de Aní y de la vital porque yo cuando estaba escribiendo la novela yo vi un cascabelo y vi un cascabelo se ve la puerta de la oficina de Guarquia y como en eso usted lo vea de aquí y dije una guitarra ese es el personaje que ven a la maldición y ahí me fui que la abuela quería poner una historia de amor uno de los chicos de la chica muy conservadora que me dice ¿cómo fue capaz de ser feliz con el esposo que había muerto hace unos minutos? yo le digo la soledad y el trauma cuando pasas un trauma cuando recibimos un gran golpe de la adversidad son vulnerables si tú puedes cometer cualquier problema sin embargo en ese elegir que me encuentra en verdad de la madre ella quería mario era su amor de juventud pero en contra la mujer sabe que es su alma que la confedera entonces como yo le dije a ella yo le dije que el resto en renglones torcinos a veces nos equivocamos y vemos la luz porque todos cometemos la pobreza y ahí demuestra la naturaleza humana que se ha tenido ese ser humano capaz de dar mucho amor pero también capaz de equivocar además recuerden que ella venía creyendo una traición y un demano y entonces su amor hacia la pareja había disminuido todo el que ha sido traicionado sabe que cuando lo traiciona el amor queda en rojo y que hace muchos méritos para que sea no sé cómo enero en fin trasero entonces esa es una novela compleja pero es una novela también que nos va llevando y a medida que ustedes van leyendo ustedes se van envolviendo en la historia y cuando termina la novela yo estoy casi segura que van a pensar de otra forma con relación a la vida cuando muere un ser feliz solo muere totalmente si tú lo olvida mientras tú olvida su recuerdo y todo lo que dice que usa lo son estará en su corazón y cuál es el fuente de comunicación el amor el amor lo comunica con nuestro ser de la novela entonces como yo lo dije en la presentación de la novela para mí no hay mal es una transición hay vida eterna y por lo que dijo el doctor el doctor dogma que esa capacidad de emprender no se necesita mucho dinero yo les voy a decir cómo emprendí mi actividad literaria yo cumplí por 11 años ¿y saben cuál fue mi inversión? cero mi hermano me pagó la primera novela porque dice que no quería que yo gastara mi escuario para ahorro en el negocio más malo que había yo con el dinero de mi primera novela cumplí la segunda con el de la segunda la tercera y la cuarta y así fui creciendo y actualmente tengo 396.000 libros perdidos aplausos 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 no lo que quieran escribir les voy a decir no usen un historial desde el principio porque me dicen que no ellos si no tienen una garantía de éxito no le van a publicar el libro porque dice pierdo el dinero ustedes me enfrentan quieren estadística cuando yo llegué a la pautista yo tenía 154.000 libros de dinero que entonces comenzaran a conversar conmigo pero como al inicio yo les dije y me dijeron que no entonces yo les hice sufrir y los dejé tres cenas almuerzos me decía me vas a decir que no yo puedo pedirlo pero es el botel yo te voy a decir que no todo el día hasta la tercera y me dijo que manda el mensaje era mucho trabajo para mí y una vez una fe le fui a llevar 850 libros se habían adotado y era domingo y yo fui me bajando con mi espalda mal 3 llueve yo tenía 23.000 libros eso era como 150.000 y el edificio tenía una infracción yo me desperté a las 3 de la mañana como si alguien me tocara el hombro y tuve que mover más de 3.000 libros para el otro lado que no se dejaba nada más se dejó uno que se hubiera mojado otro lado y entonces ese día me volteé en el lugar de la historia porque no se puede cuando uno crece mucho no se puede uno solo no lo crece a menos que yo no tenía complejo de mujer maravilla que fue estar aquí me dio un volar llegar al otro lugar porque me llamaban 400 libros aquí percibiendo acá 200 allá y también me llamaban una señora que decía tráiganme dos programas a las 3 de la tarde por el morado a buscar entonces pero emprengan con fe como optimismo y ustedes verán que después las ofertas y negocios van a llegar pero primero hay que disfrutar más capaz y así lo van a lograr yo quiero abrir el compás a preguntas pero quiero hacerte una observación yo soy una persona de mi sitio yo lo voy a tratar con respeto consideración cariño yo nunca le voy a contestar como yo he escuchado a algunos que le contestan como yo he todo yo la ley de oro yo siempre trato a las personas con las que me gustaría que me traparan yo de adolescente de niña que leía tanto me hubiera encantado hablar con un escritor y me hubiera gustado si me están con el cariño que yo no voy a tratar a todos ustedes así que hagan la pregunta que quieran incluso le das un niño de 9 años y se queda tiene 254 y dice ¡eh! ¡qué bien se ve! ¡me encantó! ¡me encantó! porque los niños mira son adorables así que pregunten lo que quieran oye lo que quieran de creación literaria de esas reglas de obra de esas que quieran es en alto la punteria ¿no es la segunda que me viene a la punteria? ¡sí! ¿preguntan con el cariño? con mi padre también ¿y yo tomo lo que acaba? ¿pero cómo preguntar a los dos pregunten pregunten yo no sé lo mejor yo les voy a contestar por mucho tiempo esa pregunta que le hacen al compañero a mí también van a ver que yo se la contengo muy bien jóvenes atrévanse acuérdense que ustedes pronto van a ser entrevistados vayan haciendo ese ejercicio y cuando les preguntan ustedes también pueden repreguntar y así se establece una comunicación pregunten una pregunta de la lectura o de esa novela en particular de la lectura yo te voy a decir yo todas las videoconferencias terminos con un examen jóvenes alejense alejense incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque dependen te voy a decir hace como 6 años la graduación de nosotros como 8 nos reunimos y comenzamos a ver quién era el director esos son los que alcanzaron la lectura esos muchachos que leían de atrás para adelante y no sé andan en edad de jubilación y con 12 años de cuota por cobrar los borrachos de los trabajos no llegaron a ningún lado la diferencia entre el éxito y el fracaso es la lectura porque cuando tú lees desarrollas un pensamiento crítico ya nadie te va a venir como él no eres fácilmente manipulado por políticos como los que tenemos porque tú vas a leer tu plan de gobierno pero también vas a decir hay muchas palabras bonitas voy a ver su trayectoria voy a analizar qué hizo no hizo nada quien me decía a mí que ahora va a ser algo entonces te da esa capacidad de analizar también cuando vas a una entrevista los dos tienen igual índice académico técnico muy buenos pero hay uno que detectó quién crees tú que va a expresar mejor su pensamiento al posible en este que lo está entrevistando el lector porque en la medida que tú vayas el lector miren los mismos chicos que pertenecen a tierras de lectores y había uno segundo año que todas las tías hacían la novena todos los años para que pasaran yo le puse yo le puse pareja el último lector de millones de un cuadro de un hombre y el papá a pesar de tener al año el niño todas las quinceas le compraba el niño yo le di varios también y ese joven cuando comenzaba a hablar todo el mundo decía que usted era el calladito que no decía nada poco desprestaba de bien su pensamiento yo lo puse de promotor para organizar a la feria del libro la visita a la feria del libro y él le dice a la profesora profesora yo voy a hablar con el director estamos con un patrocinador para ir a la feria del libro porque yo soy promotor cultural de siempre de lectores la profesora me dice a mí cuando el caso le digo cuando se para la escritora y ella viene así pero eso lo que hemos llevado después de aquí está aquí no todo escribiendo pero la profesora lo estaba molestando pero miren la capacidad de este joven de poder razonar de poder argumentar eso no lo va a dar a la vida además que nos mejoran todos lo mejoran la ortografía la sintaxis la expresión verbal de escrita y todas las materias que estudies van a tener comprensión lectora pero ahí no han visto muchachos que arrepentan ningún tiempo de recorso en falta leer y nunca es tarde para ser lectores yo les voy a decir cómo pueden ser lectores un hábito se forma en 21 días acuérdense 20 minutos antes y busquen el libro que más le guste y lean todas las noches por 21 días todas las noches por 21 días y yo les garantizo que el día 22 si no leen no se pueden volver varios chicos han hecho y son lectores yo tengo en facebook ustedes que son de las redes sociales dicen en facebook ciclo de lectura virtual siempre de lectores un ciclo donde tú puedes comentar tu lectura también va a haber recomendaciones tenemos 610 lectores pero tienen un compromiso conseguir un gestión de lectores para que sienten para poder ser ese chico que yo le hablo entre mi él con 19 años y ha seguido consiguiendo pero me reforzó el primer año y decían bueno el papá tuvo que leer porque los amigos del papá llegaban a hablar con el chico pero el papá no leía y no sabía de qué estaban hablando y se me excluyeron y yo tuve que leer para poder hablar de ellos miren yo tengo 300 lectores aquí con el doctor en el estado de salud tenemos un programa tenemos ya 356 ciclos de lectura presencial yo tengo un ciclo de lectura de salud de la iglesia y antes dos chinchados y ahora hablan de ellos porque lo más desagradable es estar haciendo un programa y después comentando cinco chinchos porque la próxima le pude que entonces yo la tengo leyendo quiero que sepan que yo las tengo leyendo y tienen su rincón literal y inclusive o las clientes también se llevan el libro y lo devuelven porque ya están pendientes entonces bueno sigamos con la pregunta para eso es la lectura hazte lector para que como no me llame Roberto por el buen capítulo ya lleva 98 mil no me llame no me llame ya sabéis cuál tal fue el toque o el que lo que le puso a mira como sube esa mujer que pegaba a la casa una discusión de un taxista con un delincuente que no la había parado en la carrera que iba a voltear con una llave directa y le digo si no qué va a hacer si no le pagó la carrera un dolar vale es libertad yo no voy a acusar dice no sabe lo que dice el delincuente la copopó y salvó el vive le salvé la vida y no se da cuenta miren entonces miren la métota que yo tengo porque he tenido los chicos que presentan esa novela eran del centro de cumplimiento yo les pido el servicio a mí esos chicos salieron hace ocho años ninguno era el policía que ha regresado al centro qué quiere decir que se pueden realizar yo fui un taxista y el taxista me dice usted está en la foto de un libro que yo leí y lo vuelvo y se romper por el vuelvo a mí lo digo en el colegio dice no en la cárcel y yo digo yo Jesucristo y él me dijo no tenga miedo señora ese libro me cambió a mí la vida yo le prometí a mi madre y a mis hermanos que iba a recoger el buen camino cuando sale toda la familia se reúne para el cupo del taxi y él les pagó hasta el último centavo imagínate que hizo la casa y la novia desde que estuvo detenido la novia lo esperó diez años se casó y ya tenía un bebé de tres años mire cómo un libro le cambió la vida ese ya tu señor ya debe tener como treinta y dos años tuviera juntándole en la cabeza cualquiera de ustedes parecido como piensa la novela quien lo amante y que respira te mueve podemos salvar a esa gente salvando a esa gente nos salvamos nosotros yo le dije a mi amiga si no lo haces por amor algo por seguridad así que es fácil entonces yo prefiero que lo hagas por amor porque cuando esta novela tiene una particularidad es que coloca en los dos zapatos el delincuente en la piel del delincuente que tiene bien su mujer él y su hermano y sale a buscar a como delincuente miren cuando estos chicos pierden el trabajo los dieciséis restantes salen a buscar el trabajo porque saben que hay peligro entonces ¿qué tenemos que hacer? tratar de llevar luz a esa oportunidad y este es una buena noticia con los lectores de Roberto Pueblo de Camino este año diecinueve con el año veinte yo voy a celebrar mis veinte años con la continuación de Roberto Pueblo de Camino ya va a tener un número más de cien mil lectores Roberto Pueblo de Camino fue el que me abrió las puertas ancas de la literatura fue la novela que la gente preguntó ¿quién es con la literatura? ¿quién es? ¿y cómo salió esa mujer? porque me daba cuando vean la vida de los padres y hubo uno que convirtió a los sabias de decir en varios lugares y miren ustedes de Chifre yo les decía Chifre es la pena del pensamiento pero para que vean porque quieren disminuir a una persona diciendo que es del interior yo soy de Panamá pero yo vine de tres años y a menos que yo llegue a noventa y tres años yo soy chifreana porque viví más tiempo en Chifre que aquí en Panamá entonces yo me siento orgullosa de ver desde el interior entonces para que ustedes vean y a veces no es fácil se tienen que procesar pero seguida de mano no importa cuán alto sea el obstáculo tú tienes la capacidad de ver el tema se hace más fuerte se hace más fuerte otra pregunta móvil puedes preguntar los mismos también si los demás no eso es muy bueno en la lectura por mis padres que eran lectores y en la escritura por mi profesor de español de tercer año Roberto Caprizo que me hizo amar la libertad yo amo la lectura del chivote miren yo tengo una novela que no tengo tiempo de publicar donde promuevo la lectura del chivote y la buena música una vez en un barrio me preguntaron ¿cuál es el barrio? y que escritora ¿cuál es su música favorita? yo vine en la ópera y me dijo no la ópera y me quiere que me guste la cococora de Chacarín o sea la música el gusto de la música comiencen a leer para que vean si ustedes soportan uno de los regues vulgarios a medida que ustedes van leyendo a medida que se van cultivando no van a soportar la cococora ni nada de eso entonces su gusto musical va a mejorar todo en la vida lo único que la chica se muere más exigente si quiere chicos lectores yo les voy a decir que una vez mi nombre me entiende yo le pregunté en inglés mi música es popular y ahí le dice la cruz con la mano izquierda en su vida había tenido un libro nada más que en el colegio y la mitad del libro lo mismo que los chicos los chicos quieren conversar con una chica que no solo sea bonita que sea única no es así que no diga que estoy metiendo cosmopolita en el amor que diga que estoy metiendo un libro aunque la lectura para mí solo la lectura es válida porque de esa lectura van a otra lo importante es que lean alguna otra pregunta por mi pregunta reúnense atrévese atrévase niña bella atrévase a presentar lo que tienen acá oye ¿te sabes que la pregunta también la pregunta después de ella o usted ah no quería saber si es que la vida y la obra hay si no no tenía más chico ¿cuál es el mismo para ti? el orgullo de la sombra fue un peligro de un niño de 10 años que era morida de miedo entonces yo hice perfecto con miedo el miedo a los muertos y el miedo a la soledad y cómo creen esos miedos con el amor la pregunta es que la verdad me quiero preguntar ¿con qué novela se le explica y por qué? ah pues es muy buena pregunta mire hasta hace unos años todas las novelas yo decía travesías correntias hijas roberto porque es la madre hasta que llegó vida de compromiso la semblanza que hace mi madre educadora por 3 años ella es mi novela más hermosa y mi novela preciosa una mujer que fue maestra ¿ustedes saben lo que es primer grave esos niñitos y niñotes porque yo había hijas ella venía estudiantes de 11 años ella venía mañana y tarde y le decía a los padres de familia ya venimos a las 5 de la tarde de 5 a 6 y media 7 para reforzar el conocimiento porque si no aprenden a leer a escribir y a sacar cuenta no van a poder hacer ningún tipo de trabajo yo me acuerdo eran 7 y para compartir con sus hijos cada hijo era tutor que un estudiante dijo a llevarle la mano mientras ella dirigía todo el grupo ese compromiso como educadora y como madre yo me recuerdo que yo era la tutora de un bien grande 14 años y yo le decía mi santo eléctrico y un señor mi santo eléctrico casi me estrangula mi amada nunca se ojía para que me soltara pero ese ingenio se puso todo algo ahí y me soltó pero todos aprendieron y este muchacho quedó administrando en la farmacia del papá infantil y tenía 11 años y no sabían leer ni escribir entonces esa vida de esa educadora y la vida mi amada es muy interesante porque es hija de europeos que se conocen en Panamá porque hija llega niña se enamora forman una familia pero ella asume a totalidad su nacionalidad para mí entonces es una novela muy hermosa también el primer y único la autora que vivió en Panamá en los años 42 en el horario de la Unión donde iba mi abuela y miren lo que es la manera de un batido que Vicente el pierdo llevaba le entrega a su hija de nueve entre un marido y se sabe a la bebé llevaba a la suegra de una madre ya de esposa embarazada de la otra cuando Francesca mi abuela se da cuenta que Elena se hunde y ella se suele para que su hija estaba embarazada y hubiera la oportunidad de vivir ese es el amor de un batido tres días buscándola porque el esposo trabajó en el sanano en el centro de los americanos y todos los aviones buscó todos los cámbulos y nunca de un volador y ese fue el gran dolor de la vida de mi madre y entonces en vida de compromiso miren la parte más fuerte que es la del naufragio y yo quería que el lector se sintiera que estaba en el naufragio ahí en el barco de la unión y le pregunto a una amiga a mi que está como loca y le pregunto y le digo lees de esto dime si te sientes pero es muy buena lectora pero es que ya lo sabe digo dime si te sientes con una lectura en el barco de la unión dice ella con el naufragio me sentí en el titán ella dice que ella sintió que sí con gas que la noche estaba que no había entrega porque apuérdense que para la guerra mundial había deslocado y los barcos no podían entender sus luces y por eso se chocó pero es una novela muy interesante mi novela favorita vida de compromiso alguna otra pregunta ahora veo que la audiencia pensó notablemente si quieren preguntar con mucho gusto además yo no sé si ya se la acabó la batería de la camarita pero la camarita es prometedora no sé si el rabate a todos en realidad se la preguntan o no alas se escuchan sí si si no soy psicóloga me gusta mucho la manera en la que maneja la culpa es el sentimiento de curva que admite muchas veces el testimonio de la persona desde su perspectiva realmente la persona cuando decide dejar atrás el dolor supera ese sentimiento de curva en el plan entonces por qué no rehacer mi vida acuérdese que la abuelita de Mario le dice a ella que Mario estaba de acuerdo porque Mario conocía a Julio y sabía que era un buen hombre entonces mire la mejor forma de manejar la culpa es reparar lo que se hizo si tú le hiciste un mal a su exorio tú pides de perdón o no de perdón no importa ese acto de pedir perdón te revisa y tú verás cómo la culpa se aleja cómo la culpa se aleja porque en determinados momentos no nos podemos cometer en oro y entonces a veces nos perdona la otra persona y nosotros no nos perdonamos yo no sé que hablo yo pido perdón y me perdono de una vez así de fácil porque es difícil el padre y siete veces la misma comprensión ¿hasta cuándo? después 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 ¿cuál es la pregunta? ¿qué es el niño? ¿qué es el niño? ¿qué es el niño? ¿qué es el niño? no, gracias a ver ok dígame ¿cuál es el niño? ¿cuál es el niño? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es el niño? ¿qué es el niño? ¿qué es el niño? ajá un niño de 10 años llega a la feria del libro y me dice que lea una novela de miedo para crear una novia acechante en fin yo no puedo escuchar después es mi doctora favorita ante esa confianza yo no lo podría detallar y entonces me enfrento esa aventura de escribir la novia de miedo ¿qué es el niño? ¿qué es el niño? un comentario que hemos usado por la novela que le dije entonces ayer no ayer el sábado yo tuve un incidente donde un maniante me hizo prácticamente de más me arrastró me hizo me hizo de todo pero yo estaba como hablando con él y pensando ¿por qué hacer esto? entonces mira aunque cada vez la salud le daba un testito no a esto no tiene animales no tiene animales pero yo tenía tenía miedo pero yo lloraba por querer vivir pero hace 20 años yo estuve a punto así como unos minutos de morir y yo tenía miedo porque yo estaba como de una cosa porque ya sabía como que vamos que no había ni algún pero no tenía ganas de ninguna hacer esa cosa que bueno viví y a suerte la cosa pero al día de ese yo rogaba por favor no me mate quiero vivir te dio muchas cosas quería vivir y en ese momento tenía miedo a la muerte pero en el otro sentido en el otro caso no tenía miedo bueno porque tú sabías que tal vez un médico podía remediar ese problema pero aquí cuando se enfrenta un delincuente que a lo que no le ha dado muchas veces es difícil conservar la vida pero tú le hiciste miedo porque tú estés capaz de dialogar con él para hacerlo tomar conciencia y tomar conciencia un delincuente no es fácil y lo que pasa es que él estaba indeciso porque yo le decía que pero dame la sangre y yo te quedaba el otro le decía apúrate y yo le dije porque el que no iba a limitar que lo llamaba apúrate apúrate y yo le decía pero dame dame la sangre y no sigas sino mira si tú eres una madre él te iba a vaciar y yo le dije no lo hagas si tienes una madre pero él me arrastró no es que déjame la muerte pero él me arrastró